Una mujer de 53 años ha fallecido en la localidad Vizcaína de Baracaldó cuando la Comisión Judicial iba a proceder al desahucio de su vivienda. Al parecer, la mujer se ha encaramado una silla y se ha arrojado al vacío desde el segundo piso del inmueble, falleciendo en el acto. Los vecinos de la zona no podían explicar lo ocurrido. Me entiendo porque es que los bancos se llevan todo el dinero y a ellos no les pasa nada. Los políticos se llevan todo el dinero y no les pasa nada. Y yo que soy autónomo, igual si no pago un mes, toma con recargo. Es horrible para la gente que lo está pasando, es horrible. Es una vergüenza que siga y siga y siga y los viernes. Hay reunidos, para nada, porque no van a hacer nada. Es así. El juez decano de Baracaldo ha salido en defensa de los desahuciados y ha pedido al gobierno que modifique la legislación. Que se procediera por parte de quien es competente para ello, que no es el Poder Judicial, a la modificación de la legislación actualmente vigente. No podemos estar entre situaciones que por un problema económico derivan en crisis como esta, que no es la primera vez que se produce y en resultados tan trágicos como este. Por su parte, la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Bañez, ha lamentado el suceso y ha señalado que las soluciones llegarán muy pronto, ya que este no ha sido el primer suicidio por este motivo. ¡Gracias! ¡Gracias!